Tu eres rosa, flor primorosa, flor soberana Diosa del valle, la generosa mandú baja Y eres la regia, dulce morena, salorenzana Rosa muy roja, flor sin pecados en baena Tu eres rosada, hija hermosa de la natura Collada del templo, flor de mis santas, ya me es un par Eres el alba, paz y milagro, vida y dulzura Que en los altares amadistos ha hecho baena Rosa es tu nombre, la flor del hombre, tierna y creciada Rosa preciosa para el boeta y cura geina Rosa nacida, bien bendecida, tan admirada Rosa encarnada, la añorada, se la moja Yo soy el bardo y llevo el fardo de la amargura Lloro cual niño por tu cariño y nonga tu pe Y así cantando y traquinando por la llanura Llamo a mi alma, le tiene una calma, la agupite Rosa tan bella, flor de la estrella, majestuosa Sosa de la flora, candida, flora, guirarende Rosa impoluta, oh mañanera, rosa tealosa Soy con mi voto, tu fiel de voto, xe tu pasé Rosa divina, flor purpurina, rosa aldeana Rosa hortelana, la festejada del mainupe Rosa abrileña, jovia alfedeña, san lorenzana A ti yo canto, verso del campo, xe el boté La izquierda niña, flagante roja Vengo en tus sueños a molestar Para decir que tú eres hermosa Más que a mi vida no va a cruzar Paloma mía dueña del alma De amor yo sigo hasta el mar Interrumpiendo tu dulce calma Mi viejercita deje ya ver Hace ya tiempo que yo te adoro Y tu impacienta me veronía Que eres tu ideal, un tesoro Planta hermosa del Paraguay A ti tan solo puedo ofrecerte Como herencias en borrancón Antes que llegue la negra muerte Ven a mi lado, tapé tu amor Hace ya tiempo que yo te quise Y tú me niegas el olvido Ya no mi viejo, mis horas tristes Que me delira paloma a mí Eres en mi vida la posibilidad Luz apacible del pujare Y yo el incauto fiel peregrino Amá ese entrebandete Y son tus ojos bellos los celos Que vienen junto al buen lluv Y yo en ellos cual prisionero Que aquí me impimo al borrancón Será testigo de mis amores A que de hermoso ya seré en ti Y las estrellas con sus culpables En esas horas del puerto fiel Dame tu mano blanca y bendita Y de pincharé te quiero y bajar Volver quien sabe a Dios La besita si el corazón Ponde ve a ella La besita si el corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Moria tu me ve, oñe pues saca no que se taja así, cosa y vana A rico la rica, un hijo a no le pogo a su pera, omo a moja Iba ahí con mundo y tu yu fe te man, moria tu yu pa ma Y viva pa re, tengo que en guana, manden que ni que ma Y vos saben fuera, ñan de verdad y cué Música Miro de tal oja, el joven y mi mente, ne potu va Y este veja pasu, bajo un viva, ne potu Oimee, maena, topa, sundele, que oñe momba, eva Achele, ne potu, la intele, va, du, onta, una, vans Yete, veen, dolo, fe, chai, no, uf, tu, le, chai, pa Ole, ken, dele, moha, pa, oha, san, bombe, ue, mi Oimee, ne omi, pa, nan, pí, dele, que oñe, un ale, pova Achele, ha, ga, iko, ane, na, rupio, dele, mi Yoleta, botu, moha, kan, na, go E botu, jove, moha, kan, na, go Omo, fea, pa, ma, po, se, por, a, sol Se, le, po, de, mi, a, se, por, a, e, go Omo, fea, ga, 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 ga Omo, fea, ga, 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 ga Coraje y para mí, que está en mi roja de coja. Y aunque ama más jara, oye eres, se le hace puere. Y en ahí como no amó eres, se la pez como llevar. Y hoy le tapo tú, se me ha cantado. Y vos te coge, se me ha caracol. Como que aguamba, oye corazón, se le coge mi, pase en corazón. Marciana, dominga y rosa, hoja, huevo, tipeacú. De la mansión milagrosa, chico, eico, ticurú. Marciana, dominga y rosa, agosto, pehuame, me. Las flores tan olorosas, tu pare, miño, tingüé. Las flores tan olorosas, tu pare, miño, tingüé. Marciana, dominga y rosa, hoja, huevo, tipeacú. Tres hortelanas y chosas, hoy coba, pura, gina. Marciana, dominga y rosa, changa y favor a dejar. Son mis flores selectosas, a mano que vengo hará. Son mis flores selectosas, a mano que vengo hará. Marciana, dominga y rosa, agosto, moja, cuajá. Las tres flores tan olorosas, tu pare, miño, tingüé. Marciana, dominga y rosa, agosto, me voy a coer. En las carchas borra cosas, en la cuangüera y tenón de. En las carchas borra cosas, en la cuangüera y tenón de. Marciana, dominga y rosa, hoja, pua, su menú. Para ellas fallorosas, se pura que hay niembrazy Para ellas fallorosas, se pura que hay niembrazy Transitando en esta vida, se oye de todo un poco Un amante tan celoso, enamorado vivía Otra está con su querida, tirándole su retiro Dijo hoy el recibido, una travesión de que fui Imposible virgen pura, lo que oigo a mi señor Mi Dios y mi creador, va el pico, coquen buba Con el alma no fejúba, con todo mi corazón Calumnia, tancia y razón, como a enia y moja Es inútil tu defensa, porque ya estoy enterado La suerte que a tu al cabo hay cual ande destreza Ni demandar o pobreza, ya no volveré a amarte Algún día de recordarte a condera y juzgaré Hoy me nega que sin da, falsamente secuenqueaba Ande me reinteresaba, procuraba informarme Con el fin de abandonarte, después la voz vendida y la escuela Dande goza la ventera, esa maldita infame Al cabo de mi sufrimiento, tenis que ser virosa Antes que lo rebosa, mejor retirame a tiempo Antes que lo rebosa, mejor retirame a tiempo Señor San Miguel, tu bello como mi sufrimiento Neren da, te ayúchere y dilucero Aunque la suerte no te cerrán Tres 시간이 por las que los sujetamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Sirvienta, potina, raza, ay, yo, que iba, hoyo, ari, pande, pui, me, i, bara La carne, po, y, mua, y, xan, en, que iba, arte, pe, guare, que salva, que iba La carne, po, y, u, me, i, zan, que iba a Música 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 Música